Estamos en el cierre de años, estamos felices, así que bueno, hacemos el espectáculo de HOF que cerramos el 25 de noviembre en el Teatro Holiday, como todos los años. Es Zumba, todos los alumnos de Zumba participan de todas las edades que hay nenas, desde chiquititas, jóvenes y adultos, somos más, casi 200 personas en el escenario, en escena. Bueno, y a vos te toca esta parte final, digamos, donde hacen como la parte de Algarabía más que todo. Es una explosión de Zumba que trae alegría, es una historia de amor, entonces tiene sus altibajos, sus encuentros y nosotros como Zumba trae la alegría y la diversión, es como el carnaval y la fiesta de esa historia de amor. Así que terminamos, hacemos el final. Mariel, todos los años, ¿no, HOF, haciendo esta presentación de los que se ha venido trabajando a lo largo del año, que te ha ido muy bien a vos, gente que se ha ido sumando? Sí, la verdad que estoy feliz todos los años, HOF es nuevo, acá en la Costanero es un lugar precioso y todos los años hacemos ese cierre, cada vez mejor, cada vez apostando a más, así que este año es una historia, ya tiene una temática. Y nosotros incorporando más gente, el año pasado éramos 40 en escena, gente que no baila, que hay que decirlo, que digamos, no somos bailarinos, no son bailarines y es espectacular, la gente se levanta, aplaude, estalla el teatro, así que estoy muy feliz. ¿Recordanos el día y el horario que se va a hacer este cierre? Esto va a ser, el 25, así que nos invitamos a todos, 25 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Holiday, un teatro bello, lindo. Imagino que si bien este es el cierre anual, como siempre lo hacen, pero ya estás pensando en el próximo año, ya estás pensando en otras actividades, más gente que se suma. Y yo sigo, sigo, la cabeza sigue. Sí, seguimos, en el verano seguimos, hacemos más actividades, por ahí cambian los horarios, a la mañana, a la noche, bueno, hacemos horarios así, más de temporada, pero seguimos, no se para, Zumba sigue, la gente le encanta, es una actividad que no la deja, que le hace bien, que se siente muy bien, así que no lo puede dejar. Una vez que empieza, se faratiza con Zumba. Ahí veíamos recién en esta coreo la energía que hay, que se transmiten de uno a otro, de los chicos y chicas que están bailando. Digo, ¿qué mensaje le das a aquellos que por ahí no se animan a que vengan, que se sumen? ¿Qué les causa el Zumba? Claro, eso es importante, que la gente por ahí tiene ese temor de decir, yo no bailo, no sé bailar. No, porque Zumba te atrapa en el poder cantar, en el conectarte con el otro, en la energía, en el bailar, y sale, porque lo hacemos del corazón, o sea, bailamos, cantamos, nos reímos, jugamos, es recreativo. Bueno, imagino también las calorías que se queman, para aquellos que quieren bajar un poquito, es muchísima. Muchísimas, es una actividad cardio, muchísimas calorías, o sea que es un entrenamiento bien importante para tener un estado físico, y bueno, y la parte mental, que es lo más importante, el antiestrés total. Vemos que algunos hombres sí se animan, pero faltan, ¿no? Falta, la gente acá de Carlos Paz, tengo ahí varones, pero todavía, vos también te tenés que... Le invito ahí que se anime el pocho. Ya lo vamos a hacer. Pero bueno, se tienen que animar más porque es una actividad hermosa, y muy, como vos decís, muy intensa, porque trabaja todo el cuerpo, porque para un trabajo bastante, en las clases diarias, hacemos un trabajo también de tonificación muscular, o sea que se incorporan, además del baile, un entrenamiento. Tienen otras cosas también, Zumba, dentro de la clase, porque es Zumba Fitness, entonces incorporamos el entrenamiento muscular y también el baile, y esa combinación es espectacular para el cuerpo. Perfecto. Más allá del cierre del año, entonces, ¿se vienen actividades nuevas los días sábados? Los días sábados los invitamos, estamos ensayando, vamos a hacer por la mañana, por la tarde. Este grupo, el que estamos hoy es una parte, o sea, somos más, somos un montón, y los invito a los que se quieran sumar a bailar, que se animen a tomar las clases y a bailar para el... Tenemos tiempo todavía, el 25 de noviembre, así que tienen tiempo de sumarse. Se pueden sumar más. Los invito, aquellos que dejaron, viste que el invierno te apachucha un poco, bueno, venite, bailás, y hacemos el cierre de año y festejamos esta hermosa actividad que es Zumba. ¿Dónde te pueden encontrar a vos? ¿En Instagram, Facebook? En Instagram, Mariel Álvarez, 4321, Mariel Zumba Álvarez en el Face.